Y yo ahí digo que pesa, como la señora de él era cristiana, y cuando nosotros vivíamos por allá, decía pues, chachos, estamos nosotros muy jóvenes, la mujer mía no sabe conmigo, y la hija tampoco, entonces porque era la hija adoptiva, entonces la señora como no era hija de él, sino que la habían adoptado, entonces no la dejaba salir conmigo. O sea, con el esposo de ella, pero ¿por qué no la dejaba salir? Que no es por desconfianza, que porque no eran nada, solo a él era padre a los hijos. Y la mujer...